Quiero manifestar mi empatía personal y mi solidaridad y la de Izquierda Unida con todas las víctimas y desde luego darles todo el apoyo para que cuenten todo lo que ha pasado. Estos supuestos de violencia machista no son permisibles en esta sociedad y desde luego permisividad cero con estos supuestos y por supuesto es necesario que se repare todo el daño causado. Creemos que SUMAR debe hacer todo lo posible para que avancen las investigaciones judiciales pero también que SUMAR como espacio político debe una reparación al país por todo esto que ha ocurrido. Son unos hechos que nunca deberían haber ocurrido, por supuesto, y toda nuestra colaboración para no solamente reparar a las víctimas sino para evitar que se reproduzcan hechos como estos. Lo que tengo claro es que en este momento la persona que sustituya como portavoz del grupo parlamentario Ruli Nacional de la Izquierda a Íñigo Errejón tiene que ser una mujer.